¡Hola, hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy en este video les voy a mostrar la escapada que nos dimos al parque acuático de Xelha en estas vacaciones de Semana Santa. La verdad, este viaje estuvo súper, súper rápido. Literalmente solo pasamos dos días en Cancún, ya que como ahora trabajo en una industria, la verdad absorbe mucho, mucho de mi tiempo. Somos esclavos, para todos los que trabajan ahí seguramente me van a entender. Y pues solo fuimos las vacaciones que me dieron de Semana Santa. Pero eso hizo que los dos días que pasamos en Cancún lo disfrutáramos al máximo. Pero bueno, así es la vida de adulto, ¿qué más podemos hacer? Recuerden que en la cajita de información de aquí abajo les dejo el link directo de donde compramos los boletos, que fue de la página oficial de Xcaret. La verdad, yo les recomiendo mucho, mucho que adquieran sus boletos por medio de esa página. Ya que si ustedes los adquieren con un mínimo de 21 días antes de su visita, les van a aplicar un 15% de descuento en su boleto. Al llegar a la taquilla nos encontramos con un precio de $2,200 para adulto y $1,100 para niño. Recuerden que son considerados como niños a partir de los 5 años hasta los 11 años de edad. Y niños menores de 4 años no pagan entrada. Así que no se muevan de donde quiera que me estén viendo porque ¡comenzamos! ¡Hola, hola! Pues nos encontramos aquí en el aeropuerto de Monterrey y en esta ocasión no nos pidieron realizar ningún tipo de cuestionario para permitirnos la entrada. El único requisito fue usar correctamente nuestro cubrebocas. ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Son las 7.50 y apenas vamos llegando aquí al aeropuerto de Cancún. Vamos llegando aquí al parque de Xilká. Manejan un horario de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde. Entrando aquí al parque de Xilká, con lo primero que te encuentras es con una maqueta de lo que era antes el pueblo de Tulum. También vamos a encontrar algunas tiendas en donde pueden realizar sus compras de último momento, pero les recomiendo que ya se vengan preparados ya que aquí adentro los costos son muy elevados. Manejan un horario de 10.30 de la tarde. Pues como llegamos un poquito tarde aquí al parque, lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar. Dicen que aquí el buffet es de los mejores de todos los parques de Xcaret, así que vamos a comprobarlo. Aquí podemos ver la barra de ensaladas. No está permitido servirse por sí solo, siempre hay una persona asistiéndote. Por aquí podemos encontrar pechuga en salsa verde, lasaña y lo que no puede faltar, los postres. Aquí en el buffet hay una persona en cada barra, la cual te está ayudando a servirte. Esto para evitar que todas las personas tengan contacto con los cubiertos. Aquí en Xerjá también hay un área destinada para niños, para que los más pequeños de la familia también se puedan divertir. Pues como ya venimos un poquito cortos de tiempo, vamos a ir por unas bicis a ver si nos da tiempo de alcanzar a dar todo el recorrido aquí en Xerjá. Y después de un lindo recorrido, llegamos a la estación de las bicis. Pues hasta aquí termina el recorrido de las bicicletas, las vamos a dejar aquí en la estación y vamos a dar inicio a la actividad del río Beni. Vamos a empezar con el snorkel. Les recomiendo mucho que si vienen a snorkear, no pidan sus aletas. Solo sus lentes y su respirador, ya que con las aletas como están muy pesadas, se batalló un poquito para nadar. ¡Muy bien! ¡Gracias! Aquí en el río se pueden realizar dos diferentes tipos de actividades Una de ellas es snorkear, que es la que nosotros hicimos Y la otra es disfrutar del paisaje en tu flotador Aquí hay una piedra del valor para todos los valientes que se atrevan a aventarse Lamentablemente yo no me atreví Ahorita estamos aquí y vamos hacia la tirolesa Vamos llegando aquí al área de las tirolesas Vamos a ver qué tal nos va También encontrarán un circuito como este Súper recomiendo que se traigan sus zapatos especiales Para que se puedan meter sin ningún problema a todas las actividades Aquí en Cherja también pueden visitar dos manatís que se encuentran aquí viviendo Encontrarán hamacas en diversos puntos del parque Por si quieren tomar el sol y relajarse un poquito Una de las mejores cosas de Cherja es que hay barra libre Ya vamos por la cuarta Nosotros estamos aquí y nos vamos a dirigir hacia el faro mirador Aquí en Cherja hay muchos lugares estratégicos para tomarnos fotos Nada más escaneas con tu pulsera, sonríes y listo Al llegar al mirador nos comentaron que era una hora de fila Y pues por falta de tiempo lamentablemente no nos pudimos subir a esa atracción Pero a la próxima prometemos llegar más temprano Para poder realizar todas las actividades que quedaron pendientes esta vez Bueno chicos hasta aquí llega este video Si tienen algún comentario o pregunta acerca del viaje Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo No se olviden de darle manita arriba al video si es que les gustó O dislike si es que no les gustó De regreso para poder entrar al aeropuerto de Cancún Si nos pidieron que realizáramos un cuestionario Pero nada fuera de lo normal Solo realizábamos preguntas como si habíamos estado contagiados anteriormente de COVID O si tenemos algún conocido enfermo de COVID Una vez realizado el cuestionario Este le enseñamos el celular que es por donde lo realizamos Y ya te permiten la entrada y pues todo normal Solamente tu cubrebocas bien puesto Y las medidas sanitarias que regularmente ya hemos estado escuchando Recuerden suscribirse a mi canal Seguidme en mis redes sociales como Instagram o Facebook Les dejo el link directo aquí en la cajita de información Bueno chicos nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Les mando muchos besos Y hasta la próxima